Ahí se va Y dólares a los hombres Arriba la mano a todos los hombres Todos los hombres mentirosos Y a ver que si hay todavía Oye Romario Distribuidores Romario Aquí en Moyo Mamba Un abrazo fuerte De vida Para que le gusten Como se tiene la gana Moyo Mamba Cebillanía de 12 Pes Salud, salud Y yo no vi las flores Marechitas Y ese frío en tus ojos Salmina Y yo no vi la realidad Me ibas a dejar Y dicen que la vida No es como la vez Para aprender Hay que dejar Para ganar Hay que perder Lo vi todo Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré No iba a perderte Ya que y la que te Te parece amor Tan placer En ti misma mi vacuna me envalo Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nada de ti amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nada de ti amado Vengan a la gente de Moyobama, a ver Quiero conocer a esta gente enamorada Vengan a la gente enamorada Las chicas enamoradas No hay, y los hombres Vengan a los caballeros ¡Vengan a los caballeros! ¡Vengan a los caballeros! ¡Vengan a los caballeros! La hora unaacked predictor ¡Vengan a los cabreros! ¡Vengan a los bures caballeros! ¡Vengan a los caballeros! ¡No hay, pero no es caballeros! Esa magia, no hay nada necesidad Y sé que es verdad el amor a mí del ser Si te perdés No lo puedes salvar y no voy a alcanzarlo con este Si mis lágrimas fueron en vano Que al final no te amé demasiado Como tú, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como tú, como yo Nadie te ha amado Norris, direcciones, muy obama Perú Para mi amigo Beto Ríos, a los años, Betito Y la gente que entra de Son de Ríos Ya viene, más tarde al escenario Así es ¡Prepárense, muy obama! ¡Prepárense, muy obama! Menos y muy obama Que al final no te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado y por eso vivo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado